Hoy nos acompaña, estamos celebrando primer aniversario y chamaco Vento Guadiria, la verdad estamos contentos de estar en ese bonito aniversario y yo me pregunto como se encuentra la banda que está cheleando con la chela arriba, lo que está cheleando hoy nos acompaña mi padrino Smokey, le mandamos un saludo esencial oigan amigo Lobo, hoy le mandamos un saludo a Mario Ortiz la gente hermosa de Cholulita la Beña, de Cholulita la Grifa si señor, así que vamos a bailar a esa bonita grabación porque la hemos dedicado y se la vamos a dedicar a toda la banda solidera de Cholula porque la verdad cuando vamos a Cholula nos tratan a todas margaritas de verdad de Dios, cada vez que andamos por esos bonitos rumos nos tratan muy bonito, así que vamos a bailar para que se motive la banda solidera al destino y a la manera del Michel Mendoza, papá, vamos a comenzar de esa manera Siempre con el grito de guerra Siempre con el grito de guerra, papá queremos que la banda se motive y que la banda agarre a la mujer más bonita y que nadie se le quede sentado al destino y a la manera de mi compadre Caimito Guzmán y toda la familia poderosa hasta Puebla Capital Siempre con el grito de guerra Vamos a dedicarse a Barrio Solidero en su aniversario, mira Que se motive la banda, papá Siempre con el grito de guerra, mira Pero que se motive la banda solidera, papá, mira para la fama delero mayor elano sodillo Charly famoso Charly 1, 2, 3, 2, 3, 3 Vamos a bailar famoso Chico Chico en su segundo aniversario ¡Vamos a bailar! pero qué sabor Y sabe perdóneme, madrecita Con no ser un hijo con la mejor profesión Somos Jorjitos Rumba Y escucharles saludos a la mejor organización Júpiter, Soñitos, Manny, Pepe El loco, el Chema, el Chuy El boy, el mar, el mayo Son el gordito de la Ocho, Sayo Y Pinchot, Chuy, el morro Y todos los niños malditos de Saigandra ¡Échale mi costura! Ya presenta con nosotros Bueno, se acompaña la más hermosa Que suene Venga para la Jenny, venga para la Jenny Pero la famosísima Jenny Escobar Y las demás Que sigan ladrando las perras, papá Porque sabe quién llegó Llegó papá ¡Vamos allá! Los bonos de Nueva York presentan el Insight House ¡Échale cumbia, papá! ¡Échale cumbia! Porque sabe quién llegó ¡Vamos allá! Para la fama de Nueva York ¡Vamos allá! Con familia poderosa hasta afuera ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y que sin esfuerzo solo es ¡Vamos allá! Buena calidad Un pin de letras Hoy mi organización Vine a representar Un pin de soñitos Esa noche venimos a apoyar Pero mientras ya se nos pase ¡Vamos allá! Esa noche sonido de misterio travieso ¡Puro corazón! ¡Presente de Insight House! Loquito Junior Esa noche cazador latino Llamador Esa noche sonido de misterio Para Kevin Rosas Emily Rosas Brian ¡Presente de Insight House! Esa noche para Brian Ema Romero Contigo Siponei Para la crampichosa Y chungi Hoy contigo sonido ¡Vamos allá! Llego mi carnal Marcos en vivo Díganse mis saludos a mi hermana Que se nos su cumpleaños Vamos a dar saludos Para los hermanos ¡Vale! Esa noche es parte distante Hoy le mandamos un saludo Dice el caballo La Cámara de Chambira Que suena los amores Y la trompetita Y toda la sangre solidera ¡Papá! ¡Tócale cumbia! Bueno, la música tiene su estilo Pero si lo marca la diferencia Por eso siempre cuenta Con nuestra presencia A la organización ¡Sagre Solidera! ¡Pura sangre solidera! ¡Pura sangre solidera! Llegaron mis arcados La sangre solidera Contigo Siponei Me compadre mi padrino Sopi Lobo, Bellina, Alinda Contés, Pobene Marcos en vivo Pequeño, Félix, Trampi Y el caballo Siempre contigo Siponei Y su amor Vamos a bailar Y si yo venimos Ya llegamos Toda la banda de San Juan De Quisbantaco Aquí donde sea Saludos para Pati Samprano Heredorado El Chico de Negro Venga para el Chico de Negro El Roli Ratón Natania De Nueva York Hoy presente Alejandro Dorado Samprano Sabruca Y presente El 100% La de la familia Dorado Pura familia Dorado Puro San Juanito Tenguizuara Muchas gracias Échale sabor Dice de México salimos A Unión Americana llegamos Para los Youtubers Con contigo iniciamos Esa noche nosotros Capulineamos Esa noche para Inquieto TV Barrio Sonidero TV Van sonidiando Nueva York Esa noche el ente más cachoto La cámara chamera Hoy con nosotros Dice de cosa en cosa De Nueva York venimos Sonando contigo De puro corazón Pedro, Guadiles, Yanita, Isabel Sonido, Miserio, Ortega Esa noche con gola tiro Juanito Nelan Juanito Lai Échale Juanito Lai Y cámara chamera Presente mi carnal Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chamera Ay mamachita Mi carnal Vento Jolínez Yeah Estamos y caballero Vamos a continuar En este bonito programa La verdad estamos muy contentos De agradecer a toda la banda Que hoy nos hace El honor y el gusto De acompañarnos Y yo me pregunto Cómo se encuentran las mujeres El grito Una, dos, tres Los que están cheleando Con la chela arriba Con la chela arriba Los que están cheleando Los que les están pasando Todas las margaritas Que han venido con nosotros A cotorrear Bueno, los acompañan Grandes amigos Sonideros Los acompañan Sonido Apocalipsis Mi carnal Jorjito Sonido Navarrupa También me entiendo